Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Técnico Review Hoy estoy aquí porque os traigo diferentes fundas y algún protector de pantalla para el Xiaomi Mi5 Espero que os guste, ¡dentro vídeo! En primer lugar os voy a hablar un poquito de un protector de pantalla de cristal templado Es de la marca ISEC y vienen dos unidades Es el típico protector que solemos comprar y montar en nuestros terminales El cual va a ayudarnos a proteger la pantalla Se ve bastante grueso y es muy duro La verdad es que me ha gustado porque se adapta muy bien al contorno de la pantalla Podéis ver que la cubre por completo Simplemente yo ya llevo puesto uno Podéis ver como tiene un pequeño filito aquí y otro aquí que no se adapta Pero la verdad es que hasta lo prefiero Porque si no, si llegara excesivamente a los bordes en el momento que colocamos alguna funda Muchos de los protectores se llegan a levantar Entonces eso de que le falte medio milímetro por cada lado está muy bien La dureza, pues bastante buena, llevo una semanilla usándolo y demás Y me gusta como lo está protegiendo Los dedos se le quedan marcados como a cualquier otro tipo de protector Lo voy a limpiar para que lo veáis Como podéis ver no tiene ningún arañazo y ya llevaré una semanilla o cosas así usándolo Bueno, aquí lo tenéis limpito Podéis ver que no tiene ningún tipo de arañazo Nada de burbujas, se adapta perfectamente No genera el efecto VAO que hace algún que otro protector Así que muy bien por este tipo de protector de pantalla Me está gustando mucho y ya he trabajado en más de una ocasión con esta marca Por lo que me está generando la verdad es que confianza Yo creo que todos los protectores que pondré en mis teléfonos van a ser de esta marca Porque de momento no me ha fallado ninguno En este pack vienen dos unidades Y tiene un precio ahora mismo de 7,99 con la cuenta premium De todos estos productos os voy a dejar el link en la descripción Por si queréis adquirir alguno de ellos Bueno, pues vamos a dejar esto aparte Y empezamos con la funda Tengo cuatro diferentes He usado las cuatro unos cuantos días Y os voy a hablar de la que menos me ha gustado A las demás Porque las demás están bastante bien Esta la pedí cuando pedí el teléfono Es una funda ultra slim Como podéis ver Es plástico, súper maleable Que ya se ha deformado Que ya es imposible que se quede derecha Y la pedí cuando pedí el teléfono Es de la página GitWidgin Y que es donde compré el teléfono Y la verdad es que Espera un poquito más de calidad en la funda Como podéis ver Si se adapta relativamente bien al teléfono Y digo relativamente Porque en la parte de abajo Podéis ver como está bien puesto El lateral también Se adapta bastante bien Pero aquí arriba Fijaros Como no encaja del todo Por mucho que la aprete Siempre queda deformada No sé si habrá sido mi unidad O todas vienen así Entonces este borde Queda al aire Inclusive de meterle Sacarla del bolsillo Se llega a salir Así que hay que tener cuidado Mirar como La facilidad que tiene Para salirse Después sí No hace que engorde nada El dispositivo Protege lo que es la zona De cristal Simplemente Nada para caídas Ni nada por el estilo Y en cuanto a su dureza Podéis ver que está ya Súper arañada Y la ha usado tres días Tres días metido en el bolsillo Con lo que es Un uso normal Con las monedas Y demás Igual que está utilizando El terminal Con monedas Y demás Que el terminal No tiene nada Alguna que otra Pequeña marquita Pero mirad como está esto Está Que da pena No sé si lo vais a poder Distinguir bien Pero se supone Que era transparente Del todo Y está totalmente arañado Y no he hecho nada Del otro mundo Así que Esta No la recomiendo Porque vale Creo que son siete dólares Y no la recomiendo Para nada Desencantado con ella La verdad Así que ahora vamos Con esta Es de la marca Nilkin Y la verdad Es que me ha gustado Bastante Esta sí que me gusta Porque es una fundita Que hace engordar Muy poquito el teléfono Y lo mantiene Bien protegido Esto es plástico Más durito No se deforma No se araña Tiene un efecto Granulado En la parte de atrás El cual Hace que Aunque es suave Y sedoso Por lo menos Tengo un poquito Más de grip A la hora De tenerlo puesto En esta parte De aquí Tenemos el logo De la marca Las aberturas Para los botones Y poco más Como podéis ver La parte de arriba Y la de abajo Deja en el terminal Descubierto Lo voy a poner Y ya lo tendríamos Bien colocado Fijar que todo Encaja bien Lo dejan muy a la mano Bueno No lo dejan Del todo a la mano Los botones Como tiene este ribete Aquí A ver Como lo enseño mejor Aquí Como tiene este ribete Los botones Se hacen un poquito Más complicado De coger De pulsar Entonces Lo vas a pulsar Entonces Lo vas a pulsar Y tienes que apretar Más de la cuenta Para poder utilizar El volumen Y demás No es algo Que sea Vital ¿Vale? Pero que En ocasiones Si molesta un poquito Es para que lo tengáis En cuenta Por lo demás Si protege el teléfono Aunque el teléfono Caiga así Como podéis ver Tiene un pequeño reborde En la parte de arriba Y en la parte de abajo Que lo va a proteger De si cae directamente Plano Aunque El golpe Lo puede acusar Bastante la funda Porque esta funda Seguro que si se cae Una o dos veces Se va a partir Porque una funda dura No Digamos Es más bien Para protegerla De los arañazes Que ocupe Poquito espacio En los bolsillos Tampoco Esperéis una protección Muy muy grande Con este tipo de funda La voy a retirar Si soy capaz Que esto es otra Que yo cada vez Que tengo que quitarle Una funda a un teléfono Lío la de Dios Bueno Parece que ya está saliendo Mirar Esto es lo que os decía Antes Muchas fundas Llegan a apretar Los protectores de pantalla Y mirar como Me lo está levantando Un poquito Menos mal Que se vuelve a pegar pronto Y nada El protector sigue estando bien Por suerte Es bastante bueno Ya os digo Que me ha gustado mucho El protector Otra cosa que me he dado cuenta Hace un ratito Que en la caja Me viene Una lámina De esta de plástico Para proteger el terminal Esto no lo había visto Hasta ahora Que he empezado a grabar Es de las típicas De plástico Que se pegan De las que se suelen Que dan burbujas Si no tenemos Muy bien pegado Lo que es Digo Muy bien limpito Lo que es la superficie Se adapta muy bien Por lo que parece Hasta todo el bolso Desde el terminal Pero es esta De las que son Plásticos O sea El tacto Ya no es lo mismo Que con un cristal templado Vamos Pero que la funda Me ha gustado Le damos un aprobado alto Esta la compré En Gearbest Y me costó 6,34 euros Muy baratita Vamos a dejar aquí Bien puestecita Y vamos a por la siguiente Esta también es una funda Ultra Slim Del mismo estilo De la de antes Pero Esta no tiene Nada de Serigrafía Ni nada Es muy finita Como podéis ver Aquí lo vais a ver Un poquito más Es súper finita Muy suave Súper suave ¿Vale? Es más Es casi tan suave Como la sensación Esta del cristal Y lo único La voy a poner Para que la veáis puesta Que esta encaja Genial Tiene la botonera Con un pequeño reborde El cual hace Que los botones Sean muy fácilmente Accesibles No ocurre lo mismo Que con la otra funda Todo lo que yo pulso Va bien Sin problema ninguno Eso sí La pega de esta funda Es muy bonita Lo protege por arriba Y demás Pero la pega Es que Al ser Tan sumamente suave Se resbala muchísimo La primera vez Que cogí el teléfono Con la funda puesta Me lo puse así en la mano Y él solo Empezó a deslizarse Casi se me cae Nada más ponerlo Me encanta la funda Para salir de noche Que el teléfono vaya Un poquito más protegido Y demás Está perfecto Pero tenéis que tener en cuenta eso Es muy suave Y en ocasiones Esto puede ser un hándicap Porque se os puede resbalar De la mano Esto no lo he dicho Es de la marca Panfi Y Bueno Es negra La hay en diferentes colores Blanca, azul, roja Rosa Dorada Que Vamos Para personalizar vuestro teléfono Podéis tener varias de estas Y no es demasiado cara Salen 8 euros Eso sí Recordad Muy suave Esto tenerlo en cuenta Si queréis Que no se os caiga el teléfono A mí me gusta ¿Vale? Lo que pasa Que me pegué un susto muy grande Nada más ponerla Vamos a quitarla Y vamos A por la última funda Y ahora vamos A por la última Que es de la marca Cormi Que ya tuve una funda Muy del estilo En otro de los teléfonos Xiaomi Que he tenido Y es este tipo de funda Bastante más protección Menos premium ¿Vale? Esta es menos bonita Que el resto de las fundas Que os he enseñado hasta ahora Pero está compuesta Por dos partes Una parte interna De goma La cual va a proteger Y que es bastante elástica Que si el teléfono se cae Va a hacer que amortigua el golpe Y una parte De fuera Que es en plástico No demasiado duro Si en esta parte de aquí Que simplemente Es un pequeño embellecedor La forma de ponerla Es la siguiente Colocamos Lo que es La parte principal En nuestro teléfono La parte de la goma Ya el teléfono Así queda protegido Mirad como rebota Que está bastante bien El teléfono se da golpe Y demás Pero queda muy protegido Y después le colocamos La otra parte Bien la zona de los botones Apretamos Y ya estaría Totalmente protegido Nuestro teléfono Con este pequeño Rebordecito gris Que hace que tenga Un toquecito especial También hace la Curvita del Xiaomi Mi 5 Tan característica Que tiene en la parte de atrás Los botones Se encuentran situados Con este Pequeño ribete Los botones A pesar de ser de plástico Están como cromados Y quedan bastante bien Muy fáciles de utilizar La verdad Todo lo que yo pulso Va bastante rápido Y en esta No sé si lo vais a distinguir El plástico este Que está por encima Tiene prácticamente Medio milímetro Que sobresale de la pantalla Y lleva el cristal templado Si no sería Se notaría un poquito más Que va a impedir Que si el teléfono cae de frente Toque directamente Con la superficie Lo podemos dejar Tranquilamente Encima de una mesa Boca abajo Que no se va a arañar Esta funda También la hay En diferentes colores Que son El dorado El rosa Bueno Que son El dorado El rose gold Este gris oscuro Negro Que es el que yo tengo Y también la hay En color En color gris Y también la hay Con el ribete cromado Todo lo que cambia Siempre es el ribete Lo demás es de color negro La parte de goma Lo protege muy bien La estoy utilizando Estos días Es bastante dura Y me da confianza También es suave Pero no es tan Sumamente suave Como esta Que tiene un tacto De terciopelo El teléfono Se agarra medianamente Bien a la mano Que Mirad Que no se desliza Con excesiva facilidad Fijaros Como cuando empieza A deslizarse Va como a saltito Y es que al ser esto La goma Se va como frenando Y es la que estoy utilizando Día a día Porque En mi trabajo En la tienda de informática Muchas veces lo meto De aquella manera Con moneda En el bolso Y voy a jugar al tenis Pues si se me cae Va a estar un poquito Más protegido Por suerte Todavía no ha tocado El suelo El teléfono Pero vamos Parece que la funda Lo va a proteger Bastante bien Esta ya la probé yo En el Xiaomi Redmi Note 3 Pro Que tuve Y me gustó un montón Vendí el teléfono Al cabo de unos cuantos meses Y la funda estaba intacta A pesar de haber Tocado un par de veces El suelo Vamos Una funda Muy pero que muy recomendable De todas estas ¿Cuál les recomiendo? Todas tienen sus pros Y sus contras Esta Hace que el teléfono Sea un poquito más feo Porque le quita ese Toque tan premium Que tiene Esta aquí Se resbala un montón Aunque hace que el teléfono Siga manteniéndose Muy finito Y protegido Esta aquí No se resbala tanto Me gusta Pero los botones En ocasiones Se hace un poquito Más complejo pulsarlo Eso también es algo A tener en cuenta Y esta Y esta de aquí La desecho Porque no la recomiendo Para nada Después la otra Podéis tener varias Que como no tienen Un coste demasiado caro En ocasiones Querré ir con la protección Total Y otras veces Pues querré ir un poquito Más premium Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Os he traído Diferentes opciones Para proteger Vuestro Xiaomi Mi 5 Espero que haya gustado Que os haya sacado De dudas En torno a ella Y nada Si os ha gustado Dadle al like Suscribiros al canal Y nos vemos En el próximo vídeo Muchas gracias Y un saludo a todos Hasta luego